Música Quiero saber de ti Que no haga falta hablar Hoy te recuerdo y no es tan fácil de mirar Me supe arrepentir Y aunque pedí perdón Pues la venganza la hace el karma por ti Hoy Que la noche he querido jugar Que tu cupido juró no fallar Está claro que al final Es tu culpa si bailando Tú me enamoras Que parezcan dos segundos Y son dos horas Yo me sigo preguntando Si no te busqué Cuántos astros me alinearon Si yo te encontré Puede ser mi karma y lo sabes No supe qué decir Se me quebró la voz Solo viniste para hacerme sufrir No lo vi venir Pago porque mi error Fue lastimarte y luego dejarte ir Hoy, hoy, que la noche he querido jugar Que tu cupido juró no fallar Está claro que al final Es tu culpa si bailando Tú me enamoras Que parezcan dos segundos Y son dos horas Yo me sigo preguntando Si no te busqué Cuántos astros me alinearon Si yo te encontré Debes ser mi karma y lo sabes Hoy, si te vas no me queda opción Que buscarte en cada rincón Porque no te pienso perder Porque no te pienso perder Sé que prefiero pedir perdón Que permiso a este corazón Que así nunca te vuelvo a ver Es tu culpa si bailando Tú me enamoras Que parezcan dos segundos Y son dos horas Y son dos horas Yo me sigo preguntando Si no te busqué Cuántos astros me alinearon Si yo te encontré Tú debes ser mi karma y lo sabes Tú debes ser mi karma y lo sabes Quiero saber de ti Que no haga falta hablar Te recuerdo No es tan fácil dormir